Si vas a hacer tus portadas así de aburridas, mejor no las sigas haciendo, que te daré una idea que te hará hacer la envidia de tu salón. En la parte inferior derecha de una hoja haremos este óvalo, y de él saldrá esta especie de espiral. Nos guiaremos del óvalo para que salga bien redondito y haremos esa línea. Agregamos dos manitas de palito y los ojitos, y cuando se vea algo así repasaremos todo con pluma o plumón negro, y le haremos una lengüita. En una de las manitas dibujaremos un pincel y haremos esta especie como de forma de slime por atrás. Repasamos por dentro y hacemos más formas dentro de nuestra figura, hasta que te quede algo así. Para darle color yo pinté las partes derretidas y luego las difuminé con el mismo color pero más clarito. Ah, y no olvides ponerle su gorrito de artista, que te quede perrito. Con tu letra más chida harás el título en una hoja y lo pegaremos. Agregas tus datos para que no te la vayan a robar y listo. Ya tienes una portada para humillar a los de tu salón. Y si quieres tener los cuadernos más bonitos no olvides seguirme.